Lo que hacemos con los comerciantes de la Central de Abastos es tener reuniones permanentes cada 15 días para ir analizando los avances, para ir analizando las actividades, las acciones que se tienen que realizar en donde el gobierno municipal tiene tareas ya muy definidas, muy delimitadas como son las que he comentado y también los comerciantes de la Central de Abastos tienen también tareas que les corresponde realizar a ellos como propios comerciantes de la Central de Abastos. Seguiremos atentos, seguiremos trabajando, seguiremos dando ordenamiento a la Central de Abastos y a todos los centros de abasto de la ciudad para tener una ciudad ordenada y segura.